Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes compañeros, según sea la hora en que vean este video y bienvenidos a este es su canal Trucks & Boots ATS y ETSB Games bien, en esta ocasión venimos con este fabuloso camión rotulado con la compañía refrescara que pueden ustedes observar es un motor, trae un motor Caterpillar de 480 caballos de vapor el cual esperemos que no de la suficiente potencia para poder hacer nuestro recorrido sin ningún inconveniente ni batallar en las subidas es un Kingwood T800, muy común utilizado para sus transportes en la compañía que pueden ustedes ver es un, trae un doble remolque denominado full con los rótulos que pueden observar y es un camión para cargas pesadas y esperemos que podamos hacer nuestro recorrido y no tener inconvenientes en las subidas así es que sin más procedemos a empezar y acomodarnos en el área de carga de mercancía así es que comenzamos y procedemos a la carga de mercancía perfecto, una vez cargada la mercancía comenzaremos con nuestro recorrido pero para eso activamos nuestro GPS para ubicarnos y ver donde está la salida así es que así es compañeros pueden ver este doble remolque el cual por sus dimensiones caracteristicas es demasiado largo y sin importoso de maniobrar en la área de carga de mercancía de las compañías que requieren de la mercancía este doble remolque este hay un pedicó de remolques de teléfono en la línea full la de la derecha y de la derecha izquierda para proceder al desayoso y el recorrido de, baja california, la ciudad de Duana, de la산 a la ciudad de Duana, baja California con un recorrido aproximado de 700 kilómetros, en el cual ya tenemos que realizar en un tiempo aproximado de 4 horas. El territorio de la economía y el ruido de la economía y el reflejo se han construido en la naturaleza de los animales. El territorio de la economía y el hombre. El territorio de la economía y el familia es la mejor manera de encontrar un accidente de costumbreOnMira. El territorio de los también es más cercano de que las informes se han estudiado en tiempo a 1 hora. y grifes en sus partes complementarias. Como pueden observar allí en el GPS, nos encontramos saliendo de la ciudad de California. Procedemos a girar hacia la derecha, a la regidia de la , y aquí es el Ludovico que está bien, ahora nos acompañamos el 4 de la. a la izquierda y esperar el semáforo nuevamente se pone a verde para girar a la izquierda y compañeros como les comentaba este bonito camión trae una vista panorámica en la parte del toldo el cual como ustedes pudieron apreciar cuando iniciamos el video por la parte de afuera no se observa absolutamente nada hacia adentro y de adentro hacia afuera se puede ver perfectamente bien el cielo es como si dice polarizado al color del camino esperemos a el siguiente color así es compañeros espero que hayan visto el video video tutorial y como activar activar y configurar muy fácil de defender para que pueda instalar la versión experimental de nuestro juego ADS espero que hayan dejado en mis comentarios sus dudas sus sugerencias sus preguntas para poder auxiliarlos y 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 con el volto de Estadounidense de los ojos a los ya, los tres hicieron parza 5,4 cadenas de videos mínimos en la hora de ser empezados con razón del fondo de ese tiempo mínimos llegando a las alcaldes de los años de vuelta los tres, por el bañer salvan y en el semáforo, en Google, así como les comentaba compañeros, para que aprendan ustedes a configurar perfectamente bien los archivos que tendrán que descargar de internet para instalar su videojuego, así como también puede servir para algún otro tipo de programa, si ustedes quieran descargar que Windows depende de los detecte como malware o cualquier tipo de vídeo y como les decía en el video tutorial, siempre, siempre verifiquen la fuente de la cual están descargando los archivos a su PC para que no tengan dolores de cabeza ocasionados por malware o virus. No hay como cerciorarse de la fuente que les está proporcionando los archivos para que puedan ustedes instalarlos debidamente en tu computadora. ¿Qué es la tuya? ¡Gracias! 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 La ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video 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 Recuerden Adiós